Si lo tuyo es comprar bucket de popcorn en el cine y pagar membresía a Disney Plus, Hablando Popa es tu podcast chicos, quédate aquí, dale share, compártelo desde la margina, al final Kennedy en San Juan de Puerto Rico, cerca del dealer de Lexus, al lado de Sam's y cerca del vertedero y el range de golf, nosotros estamos hablando Popa, el señor Fernando, el señor Portalatín, el señor Juncos Celio, yo soy el live man. Si estamos cerca del range de golf, estamos cerca de Chick-fil-A. Gracias por estar aquí mano, tenemos un podcast. Había uno, había uno, ahí era, encima del basurero. Hay una bola de golf bien grande ahí todavía. Ah, no jodas, de verdad. Sí, 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 es que este es joven. Gracias. Lleva tanto. Desde Santini para acá. Desde Santini para acá. Sí, ahí van a hacer un campo de golf con una isla y todo, con unos fondos federales que estaban disponibles. Carmen Yulín dijo que no porque es un deporte de gente de dinero y cortó todo ese progreso en el área de San Juan. Muchas gracias. Y el museo. Por ser tan mediocre y haber sido un atraso para esta área. Entonces este estudio tuviera un lugar más cabrón, chicos. Bien cabrón, es cierto. Pero nos lo perdimos y lo perdiste tú también. Lo que no te debes perder es el Patreon de Hablando Popa. Si hay Hablando Popa esta semana, hay Patreon también. Aquí no se falla. Aquí no se falla, muñeca. Ese señor es la energía que anda ahí. Es verdad. Guarda. Cacho todo el día, papi. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, en Patreon, si ya tienes unos cuantos postcas ahí o cosas que tú sigues, cuélate Hablando Popa en el medio para que veas cómo te infectamos eso. Hoy fue un día bien interesante. Sí, hoy aquí. Hoy se trabajó aquí con cojones. Y falta. Bueno, mi último sketch, grabé cinco sketch para una producción y el último sketch eran unas tranes metiéndose perico en el baño. Sí, lo vi, lo vi. Para que tú veas, para que esto cuadre. Anda, por carajo. Y es verdad que te preguntaron cuánto es y tú, nada. Por lo menos esta parte, nada. Lo demás cuesta. Mano, eso era un miércoles. ¿Qué día es hoy? Exacto. Hoy estamos grabando miércoles. Estamos grabando miércoles. Si estás incluyendo nuestro Patreon, vas a descubrir que tenemos miércoles de perico. De cocaine. Uno que no tiene que suplicar por tener un Patreon. Nosotros no estamos suplicando. Ay, mira, me estoy sentando como molusco. Sí, sí. Ay, qué chulo. Le duele el bicho. Tú eres el único que vea a molusco. Yo veo a todas las personas que están haciendo contenido. Tacho, yo no puedo. ¿Es molusco el Joe Rogan de Puerto Rico? No. Próximo juez. No, 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 no. Timothy, chámale, que por alguna razón escribir Timoteo en la forma que él lo escribe es rarísimo. Él no escribe Timotí con Y. Timoté. Timoté con dos E. Ah, pues, Timotí. Timothy. Timothy. No, sí. Ti. Ti. El rapero Guayna, ¿cómo tú pronuncias? Guayna. Cabrón. Sabes. Tú no dices Hawái. Tampoco. Guayna. ¿Para qué le ponen entonces la letra, cabrón? Sí, ese es el pizaz. Dicen Timotí. Nadie dice Timotí. Nadie la canta, cabrón. Cabrón, y yo en el trabajo ridiculizándome todo el día. Mi Gaby con W, ¿cómo entonces tú lo dirías? Mira, FlyJuan. FlyJuan. Ay, la Secura, la de Star Wars. Deja de estar diciendo eso de Guayna, porque ya mismo vas a empezar a decir Kardashian. Sí. Kardashian. Y YouTube. Y YouTube. Y Patreon. YouTube. Patreon. Patreon está cabrón. Patreon. 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 Patreon está puñetero. Patreon está pacho. Y hay que, hay que. Y yo me diga, mi compañero, George Esel. Y YouTube, cabrón. YouTube. YouTube. Tú haces contenido para YouTube, cabrón. Yo grabé un video ayer en Instagram y dije, Belgel King. Pero ese es más casual. Y Striper le hizo así, todo yo. Diablo. Estriper, ¿verdad? Están pintando de Striper. Me está gustando esa vuelta de Belgel King temático. Están poniendo a esa gente a trabajar. Cabrón, yo, ¿sabes que yo compré McDonald's hoy? ¿En el nuevo? En el McDonald's nuevo de mi casa. Es como el de Chicago. Y cabrón, cuando de momento va a pagar, me dieron unas medias. En Buste. De McDonald's. No. No, no las tengo puestas, pero son como este flow. Ah, ya. Pero yo quiero medias. Como este flow. Y de momento digo, ¿y esto? Medias, cabrón. Las dejé en casa. Lo hubiera traído para que las pierdan. Hubiera tirada. A mí me hace falta eso. ¿Hasta cuándo? No sé. Yo quiero medias. Pero me la dieron hoy. No sé si cuesta cuándo son. Yo no sabía que había promoción, pero como eso abrió hace tan poco. Sí, sí. Pero eso tiene nejones y todo, cabrón. Sí, se ve brutal. Se ve súper cool. No te dejes confundir. En serio. Búscate el McDonald's de Corea del Sur por internet. Eso es, parece de Disney. A dejar a Chifilé a un lado. No, papá. El enemigo te está atacando. Chifilé sigue ahí. No, es que no compitan. Y lo que pasa es que Chifilé no me ha hecho uno en San Patricio, cabrón. Por algo. ¿Cómo Chifilé no está en Guaynabo? Ni en San Juan. En la cancha de Vázquez, vayamón. Cabrón, en Vaya Montiel ahora va a tener tres. Sí. En la cancha de Vázquez, vayamón. En la cancha de Vázquez, vayamón. ¿De quién? De North, papi. Hay una competencia que a él le gusta más, si al alcalde o a mí. Ramón Luis está... Ramón Luis está... El filé aceptado. Eso está el garete que llegue a los vaqueros. Este notó que el alcalde en la foto decía, viste, papito, puse el tercero ya. Mirando para abajo. Puse el tercero. Mirándose el biche diciendo que grande tú estás, cabrón. Esto yo convierto... Vaya Montiel va a ser el estado sí o sí. Ahí está. Mira el McDonald's de Corea del Sur. Guía, 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 cabrón. Eso es el garaje de gasolina que este fue. Parece un garaje de gasolina. Sí. Se ve, cabrón. El McDonald's de Chicago, al lado de Portelos, es como el de San Patricio, pero de ese tamaño, mucho más grande. Ajá, grandoso. Pero el de San Patricio se ha hecho, bro. Cabrón, pero es que hicieron... Sí. En ese espacio, cabrón, hicieron maravillas, cabrón, en ese esquina. ¿Qué era eso antes? Pizajón. Ah, wow. Lo hicieron papi. Sí, cabrón, pero lo hicieron con el doble. Con ese pisajón. Con el doble... Tiene el drive-thru doble. Ok, ya adentro nada. Sí, es que si un McDonald's caché tiene que tener... Papi, yo no me tardé nada. Como ese basking está lleno, hay que aprenderlo. Usted fue el que me dijo, comí, esta gente parece que no ha visto esto, porque había cinco carros en una de estas. Y yo les pasé por el lado así. Chorrebruto. Atendieron el primero. Dame media. Porque es un y uno. Es jíbaros. Y yo dije, bueno. Y me regalaron las medias. Ya le vi tanto ya doble drive-thru. Están nítidas, hermano. Están bien confiados. Pues mira, este... Amarillo y Gris. Amarillo y Gris. No, de estas que son así, con estas mierdas así. Ok, ok. Los jugadores de NBA tienen algo en común con los actores ahora con Warner. Es que firman contratos de exclusividad. O de producción con el estudio. ¿Pero exclusividad? Ese es el de Chicago, ¿verdad? Yes. Ah, qué duro. Está lindo, cabrón. Eso, eso... Ajá, eso... Sí, pero qué estilo. Ahora quiero comer McDonald's. Aquí tiene una miel amarilla. McDonald's no le da ni un centavo a este podcast. Y el de frente de casa ya lo mejor lo cambió también. Y está suscrito al Patreon. A los dos McDonald's que yo tengo cerca ahora estamos remodelados. Bueno, uno nuevo y uno remodelado. El bien viejo de... De Caparra. El que está frente a Plaza Caparra. Ajá. El de Telefónica. Sí, lo cambiaron. Uy, lo cambiaron. Está bien lindo. Mano, pero es que es tan incómodo entrar y salir de ese McDonald's que es una mierda. No, no, la paz es que yo salgo de casa así. Sí, y después vuelvo a... Pero es que en pandemia yo fui a ese McDonald's de otra vez. ¿Cómo vas? Mi oficina está cerca, pues. Sí, no, la paz es que si vienen de allá... Es una mierda. Pero si bajas de Plaza Caparra, que... Cabrón, es allá. Es allá al lado, sí, sí. Tú cojas dos, uno y una. A pie puedo ir. Pero no lo vas a hacer. No. Pues mira, este chamaco filmó y Don Cruz hizo lo mismo porque las estrellas de cine venden películas. Ajá. Sí. Él logró con Willy Wonka y con Dune y Warner dijo, cabrón, hay que firmar este mamabicho. ¿Cuántas películas de gay tú quieres hacer? Todas las que quieras. Filma aquí. Pero es exclusividad solamente de hacer películas con ese estudio ahora o... Estudio grande, sí. Ok, ok, ok. Bueno, que si va a ser una de esas que nadie ve, pues puede hacerla. Por eso. Pero él la puede producir también. Lo agarraron por ese lado. Este es Flow Netflix. Este chamaco es la estrella del futuro. ¿Qué está haciendo con los...? Es el futuro de Hollywood. Sí. Es que ese es el Flow ahora de los hombres de Hollywood. Este es Johnny Depp. ¿Estos son los hombres de Hollywood ahora? Este va a ser el nuevo Johnny Depp. Ya que ellos... ¿Cómo es? Pero es que eso es lo que va a haber... Yo creo que esa es la movida de todos los actores ahora, tipo Johnny Depp. Ya no es los Arnold y los... Esos tipos fuertes ya no van. No. Es pretencioso y bobo. ¿Este? Este es... Yo no es que no sé nunca a joder más que las películas que hace. Bueno, de estas tres nada más he visto una. ¿Cuál? ¿Dune? ¿La dos? ¿La viste? No. ¿Cuál es la una de la una? Este es Call Me By Your Name, Dune y Wonka. Ah, esa es la de la que es novio de un hombre adulto. No, tú dijiste lo de gay. Yo me imaginé que lo estabas diciendo por esa. Sí, esa es gay. Es verdad. Y Wonka, cabrón. Yo no la he visto más nada, es verdad. Un gay que come chocolate. Un gay que come... Yo no he visto Wonka. Yo vi la de Call Me By Your Name porque me cogieron de pendejo. Pero eso casi gana... Porque es que eso está... Sí, está nominado para medio mundo. Eso fue en Fine Arts que lo pusieron y me dijeron que íbamos a ver otra película. Y yo, pues dale. Cuando llegué y me dijeron en la taquilla, vi la de Call Me By Your Name y yo, ¿A qué mamabichos son ustedes? ¿Qué fue eso? ¿Fue aquí? Aquí, loco. Una encruzada que hicieron. ¿Nosotros no vamos a ver películas gay? Yo no te he visto por ahí. Yo no los conocí a ustedes para esos tiempos. No, esos fueron los padres tuyos. Y yo, hacíamos eso. Hacíamos eso con los padres. ¿Te engañaron? Quiero ver Godzilla, cabrón. Yo también. Vamos mañana. Bueno, hay que ver con las salas de editar. Me avisa. Y llevo a mi sobrino que le prometí ir a ver Godzilla. Y te voy y vamos a ver el mundo. Dicen que es buena. Oye, ven acá porque todo el mundo hizo su review en inglés. Cabrón, pero tú sabes. Pero hasta cultura. Ah, papi, exacto, Celio. Muy bien. Tom Cruise filmó lo mismo con Warner. Gracias, Celio. Esta época hay que encarrilar. Con Warner y todo el mundo dice que parte del podcast de la firma es que tienes que trabajar en una peliculita de DC. Ajá. Sí, es como. No te creo. Dicen que dame un poquito. Esas son las letras chiquitas. No, es como dame una ayudita aquí. Ay, qué fucking mierda. ¿Tom Cruise va a estar en una película? Ajá. Primer dato. Tom Cruise dijo que la mejor película de superhéroes que él ha visto fue Flash. Ah, diablo, pues ya esto va mal. Y par de meses después filmó el de esto, qué sé yo. Y acuérdate que. ¿Pero qué carajo? No, a este cabrón le lavaron el cerebro con Santology. La gente de Santology es rara. Su religión no tiene que ver nada. Cabrón, si Santology te lavó el cerebro, firma un trato para hacer un bolito en DC. Ojalá los maten en las películas que salgan de DC. Sí, cabrón. Que no, que no. Secuelas de... Yo no quiero verlo a él. ¿Te ha notado que ustedes dos son bien negativos? Ay, mira. Es contra el crudo. Estás seguido a este cabrón en Twitter. Tú sabes toda la mierda que él pone y nos dice negativo a nosotros. Si estoy en tapón... No, no, no. Lo que pasa es que a nosotros... Este cabrón está bien cojonado. A nosotros no nos gusta esta mierda que se ha forzado así porque es como que tú sabes que el personaje no va a ser bueno. Pero el Joker no va a ser la película de los Black Hawks o algo así que se llama. Yo no sé. Nada. Que le bajen un poquito a los... No los quiere con James Gunn. A los superhéroes que le bajen un poco, coge lo suave, cabrón. Que sea un cameo sangra, no una bobita. Sí, pero no, 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 no. Yo quiero ver lo que va a hacer James Gunn. No hará que le metan a toda esta gente que John Gunn tenga que hacerle película. Que James Gunn está haciendo una película y le digan, ah, aquí tiene que ser Tom Cruise. ¿Eso sería una mierda? Una mierda. Vamos para streamearme esto. ¿Tú te acuerdas lo que hicieron a Jon Favreau en Iron Man 2? ¿Qué le metieron? ¿Qué le hicieron? Que le metieron como que tienes que hacer estas referencias a estas películas, estas cosas. Que Black Widow y todo eso. Que le hagan eso ahora a James Gunn acá con esta gente. James Gunn es el jefe. ¿Le regalaron el cómic de Superman 1? Lo vi, lo vi. ¿A quién? A James Gunn. Ah, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Ay, Dios mío. Lo vi. No se lo vendieron. Yo me meto a Streets for a ver lo que él pone. Pero es que eso siempre ha sido así. Mientras más dinero tú tienes, más mierdas te regalan. Pero es que eso no tiene valor. Pero es que no, que se vaya para el carajo y te regalan de esas mierdas. Yo no digo, no, no, que Jimba, la cantidad de este precio es porque está 50 euros. Porque paguen estos cabrones, que bastantes chavos tienen. Jason está bien adelante. Nosotros también. Tenemos una sesión de streamea, me. A Pedro, a sí, a Roberto. ¿Roberto es la serie que tú vas a ver? No, no, es que tiene que ver. A ver si puedo ir a buscar a Roberto, que vamos a grabar en el otro estudio. Y Roberto es el técnico que va a estar corriendo allá. Estoy dando break. Cuando Celio tire lo que vaya a tirar ahí, pues yo hablo de una serie. A fin del party. Yo no me voy a decir una shorty. Celio está buscando. Está buscando. Estamos searching. Search. Estamos searching. Yo creo que lo cajiste con los pantalones abajo. Luna, viernes y en el Network tenemos un programa diario. Se llama Bájale 2. Ahí viene, ahí viene. Es un programa de variedad. Tira ahí. Roadhouse. Ah, la viste. Ya salió, ¿verdad? Yes. Está disponible. Está buena. Cabrón, esta película le gustó. Sí. Cabrón. Yo dije, esto va a ser una mierda. Yo la quiero ver. Fue como estas cosas que, mano, yo vi la original. La original está chévere, bien, pero aquí se fueron para otro lado. Sí. Sí, cabrón. Se fueron para otro lado y este cabrón tiene esta mierda como que a ti te cae bien el cabrón. Es como una mierda que te dice, este cabrón. Buen actor, buen actor. Puede ser el cabrón más malo de la película y tú como que… Nightcrawler, Nightcrawler. Sí, exacto. ¿Viste esa película, Nightcrawler? Sí, a mí me gustó. Buenísimo. Era muy buen bicho. Pero, cabrón, es que el tipo es muy bueno. Ok. Roadhouse. Esta película original… Ya existió una versión original con Patrick Swayze. De Patrick Swayze. Este, nada, y que es una gente ahí, unos maleantes, quieren sacar a los que tienen la barra ahí para construir un complejo y empiezan a joder ahí. Sí, pero está este McGregor, el de… Ajá, Conor, Conor McGregor. Conor McGregor, cabrón, que yo dije, este cabrón va a charriar, el personaje está cabrón. Sí. Está cabrón. ¿Es amigo de él? No, cabrón, es uno del malo. Es uno de los huele bicho. Ay, pero es un huele bicho, pero huele bicho. ¿Pero eso es él? Y le pega, cabrón, hasta el cabrón, hasta el caminado. Así, cabrón. Y es como que diablo, y los carros no frenan, se roban los carros y choca con un postre. Ay, Dios mío. Mano, Roadhouse es de las películas flow, las que obviamente, yo soy de una persona de los 80 y 90, pues ese tipo de flow. De que pues este tipo resuelve esto a cada uno, a cada uno, a cada uno, a cada uno. Y de momento nadie le saca una pistola. Nunca. Hoy en día, que todo el mundo saca la pistola, como la doña de… En Puerto Rico no hay pistola, es como aquí. Exacto. Pero la película está buena. Mano, de verdad que yo… Esta es una película, podría estar bien nítida para verla en pantalla grande. Porque it's a big movie, ¿sabes? De momento tú sientes que, cabrón, esto se hubiera visto cabrón en una pantalla grande. O sea, que hay budget en esta película. Sí. Esto es de Amazon, ¿verdad? Para que Gaby diga eso. Sí, cabrón. Pero la cuestión, te acuerdas que yo comenté, que le habían dicho que tenemos este presupuesto para meterle a más chavos a la película o para irnos para el cine. Ah. Y él dijo, no, 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 para el carajo, irnos para Amazon Prime. Y los chavos se ven. Ok. Los chavos se ven. Yo creo que todo lo que pasó en el agua, que es gracia que no se fue para el cine. Ajá. Porque ahí hay chavos. Ahí se ve el billede. Y lo dice Gabriel, dueño de esto. Está buena. Está buena, cabrón. A mí me gustó. De estas cosas de que la primera fue mejor, son dos películas totalmente diferentes. La primera está cool. A mí me gustó mucho, pero no vas a ver una versión nueva de eso. Sí. No es Lion King. Esto es una película que le pusieron este nombre al personaje. Sí. Entonces tiene unos elementos de la primera, ¿verdad? Porque es la barra, el bouncer y las odiendas. Pero esto es otro flow, cabrón. Otro flow totalmente. Y meten, obviamente, lo que está ahora, ¿verdad? Que es las peleas estas, que ya no es como que el boxeo ni nada. Y ahora todo es... ¿Cómo es que se llama esto? F.I. M.M.I. U.S.C. U.S.C. Artes Marciales Mister. Sí, pero es más esto U.S.C. porque supuestamente él peleaba ahí. Ah, el Cayo de la Grasa. Viene de ahí, qué sé yo. Pues está chévere. La película también me gustó. La próxima. No la he visto, cabrón. Claro, yo estaba esperando. Estuvo número uno. Yo me aguantado tres semanas en hablar de esto porque decían, bueno, ¿cuándo va a verla? Mi esposa se la enseña y dice, eso es una porquería y no la hemos visto. Sobre el renacimiento de Lindsay Lohan en el real. Bueno, nosotros ya la vimos, ya la vimos en Navidad. ¿Tú te acuerdas que nosotros hablamos de la película de Navidad? Sí. Que es una mierda que tú disfrutas. Sí. Pues esto es una mierda con olor a Irish Spring. ¿Cómo se llama el jabón? Pues es la Irish Spring. Ah, nice. ¿Es en Irlanda? Sí, mano. ¿Qué hace ella allí? Ok. Ella es una editora de libros, un ghostwriter. Ok. Entonces, escribe con este tipo que ella es tan chula. Estaba aviándose por el tipo. Ella gotea por él y le escribe el libro. Qué rico. Entonces, se hace famoso el tipo y qué sé yo, bla, bla, bla. Pero ella piensa que en este party, como que él le va a decir que estoy igual que tú, qué sé yo, estoy enamorado, qué sé yo. Y lo que hace es que termina saliendo con la amiga. Y van para la boda, un tiempo después, van para la boda de esa amiga. Ay, vete para el carajo. Yo odio cuando hacen esas cosas. En Irlanda. Y entonces, para que veas la de esto, ella está como en un río y se van para allá a Paricial. Y entonces, ella se sienta bajo un árbol ahí a mecerse. Y, ay, desearía que el macho este estuviera a casa conmigo. Y aparece una tipa y le dice, ¿tú quieres que eso pase? ¿Qué es cierto? Y obviamente, es el flow este del deseo este. Y cuando se levanta así de momento, ella sigue con la mente original. Pero con todo su mundo alrededor de ella es la que se va a casar. Y es la típica mía. Pero hay dos hombres en la puerta. ¿Qué tú crees que va a pasar? En una película así, que ya te dije, que ella está enamorada de este tipo. Y al que no le hace caso es... Ah, pues cabrón, tú sabes cómo es ella. Ya, entre. Qué suerte tienen ellos ahí con Lizzy. ¿Sabes cómo es? Cliché. Lizzy Lohan se ve. De verdad que yo la estaba viendo en la película y digo, esta cabrón la todavía debe estar apestando alcohol. Todavía le falta. Sí. Todavía yo la veo en la vida y la veo como amarillita. Ella se desayunó tres líneas de go que está mañana. Sí, esta típica todavía tiene problemas. Está así, cabrón. Ya tiene dos en Netflix. Está así. Está flaca, está flaca. Está flaca, flaca, flaca. Está como yo. Sí, cabrón. Delgado. Como Celia. Como Celia. Está delgada. Pero, pues, a mí ya no me... A mí me gustaba la... Pero ya como que no... Te gustaba cuando le gustaba Benicio del Toro. Ajá, exacto. Exacto. Y pues, la ves, qué sé yo, pero esto es una mire película, pero la ves en Netflix y disfrutas. Este sí no la hubiera visto en el cine jamás. Jamás. Claro que no, of course not. Jamás. Ni el dueño de Netflix. O sea, esto le falta que diga, este... ¿Cómo se llaman las películas de esta cheesy? Hallmark. Hallmark. Esto es lo que le falta decir, Hallmark. Hallmark presenta. Ahora me gusta más. Si dice Hallmark presenta, ahora tiene todo sentido. O Lifetime. 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 Este flow, este tipo de película es ese flow. Dice Lifetime Movies. Lo único que ahora dice Netflix. Pero, esta película yo la quiero ver desde que salió la noticia. Yo quería ver esta película que viene ahora. Este... Ajá, ajá. La terminé pagando. Ahora mismo... Ah, esto fue un palo en el cine. Esto recaudo todo su dinero. Yo la quería ver desde que salió. En Aportivista, 5.99 voy a alquilarla. ¿Está a buen precio? Está a buen precio, sí. Porque yo he pagado cosas más caras. En Amazon yo creo que están más caras. Y, malo, la película no decepciona. Sí, está buena. Está buena. ¿De qué se trata? Estos dos protagonistas se conocen en esta primera noche. Anyone but you. Se llama la película con C. C. Lee Sweeney y Glenn Powell. Muchas gracias, muchachos. Puede ser el crítico más mierda del cine de David y por la vez. No digo los nombres, ni los títulos, ni digo los actores. Yo lo hablo como... Tú estás hablando de algo random. Si yo salgo del cine, alguien me dice... Mira cómo te gustó. Esta película. Yo le digo, ah, cabrón, métete a otra. No, le dice... Le dice, 5.99, palo. Pues mira, yo no vi la película, pero yo vi el tráiler. Ajá. Esta película sufre de que te cuentan toda la película en el tráiler. Te voy a... Dale, tira la palabra. Yo te digo. Esta tipa tenía una relación con alguien. Estaba súper bien y todo lo más bien. Se dejaron, tuvieron como que un break. Y en el break, ella se chingó al muchacho del poster, a Graham Powell. Estuvieron toda la noche, no chingan. No, ah, ok. Pero como que tuvieron algo, que pasó algo entre ellos. Ellos dieron un click y es como, esto es perfecto. Y pero nunca pasó nada más. Y entonces, ella vuelve con su exnovio o algo así, o se terminan súper dejando. Y están en un weekend de boda, whatever. Y está este tipo invitado en la boda también. Es como la misma película. Y ellos se usan para que sus familias no los jodan de que están solteros. Estás bastante... Es eso. Hay unos lapsos ahí que los pierdes, obviamente, porque estás partiendo del tráiler. Sí, empieza esta película con que ellos tienen una noche, ellos se conocen en un café, enganchan por la situación que pasa, pasan toda la noche juntos y no tienen sexo. Hablan, se cayeron tan bien que siguieron hablando, no fue la cuestión sexual, no fue como que... Pero eso fue lo que los enchula. Entonces, los dos hacen una cabrona ese día y los dos se encojonan. Porque como que, no sé más de ti, yo no sé más de ti. Y regresan en un party, en una fiesta, porque la hermana de la protagonista se va a casar con la mejor amiga de él. Es una pareja gay. Ok, ok. Entonces, la pareja se va para Australia. Ajá. ¿Es en Australia? Es en Australia la boda y, obviamente, invitan a cada uno porque esta es la amiga de una de ellas y la otra es la hermana. Entonces, ahí, la familia está como que casándolos, buscándole novia. Entonces, mira, cabrón, vamos a hacer que tú y yo nos gustamos... Para que en el mix de familia no jodan. Para que en el mix de familia no jodan. Esa es la típica mierda esta de esas películas. Lo hemos visto mil veces. Pero la funcionan bien y brega. Entonces, ella es bien bully. Y entonces, eso me gustó. Que ella fue como que la que lo jodía a él más que él a ella. Y está chévere. La película está chévere. Es compleja. Es una película romántica, cabrón. Sí, sí. Esto llega a unos parámetros. Es un romántico muy bueno comparado a lo último que han salido. Sí, cabrón. Porque es que a veces la gente como que... Ay, esta película que... Cabrón, ¿sabes cuántas películas han hecho en el mundo? La gente quiere que todas las películas lo sorprendan. Ay, estos papeles. Estas actuaciones. Cabrón, disfrútatelo. Sí, tiene que haber películas fun, mierda. Ay, sí, cabrón. A mí me importa un bicho de los colores que tenga la película. Fue un palo en el cine esta película. Se ganó para el género que... Es que es buena. Sí. Es una buena... Y obviamente ella está bien pegada también. Ah, ella sacó ahora la de miedo, Immaculate. Immaculate. Que ella es una monja. Papi, esa chamaca está... Y la euforia enseñó las tetas de ella. Y la tipa está... Pero ella la enseña en euforia. Sí, sí, sí. Ok. Y acá también. Buenísimo. Es de Astoteta. Sí. Ella es Astoteta. Ella es Astoteta. Ella hace chistes de eso. Ella dice que está encojonada porque todas las tetas... No, no, al revés. Ella nunca se ha quejado. Pues salió de esto. Sí. Sí. Pero si es que salió en el live y ella hizo chistes... Que ella está cansada de que todo siempre... Y pues cabrón, porque las tetas tienen tan lindas. A criticaron... A ella le hicieron un photoshoot hace par de meses, no sé. A Puerto Rico. Y la gente le ha importado un carajo a las tetas. Porque es todo el mundo lo que mira es culo. Es verdad. Yo no. Pues cuando ella estaba promocionando... Cuando ella estaba promocionando esta película, le hicieron un photoshoot que el highlight del photoshoot fue las tetas. Y se metieron todas las feministas a criticarla, a las revistas del photoshoot, como que whatever, como diciendo, ah, todo lo que ustedes hacen es tomarle fotos a ella para que se les vean las tetas. Y ella dijo, pero es que a mí me gustó porque me vio cabrona. No, ella dijo, me siento cabrona, me sentí hot. Pues bien. Y ahora se está quejando de las tetas. Me sentí potente. Si viene aquí, el live y la mal la va a mirar. Aquí no miran tanto las tetas, cabrón. O cuando son así, no me dicen. Tú lo sabes, aquí la gente es de nalga. Vamos, aquí ya vemos ahora mismo... A mí me gustan las piernas. Aquí ya vemos cinco personas, está bien. Pero entre... No nos veamos porque si no empezamos... A mí me gustan los pies y las orejas. A nadie le gustan ninguna de esas toques, Gaby. A ti no te gustan los pies. Vámonos en teta, en teta y culo. Culo. Teta. Culo. Una y una. Wow. Qué entrevista. A cómo le gustan más las tetas. ¿En serio? Culo. Tres, dos. Porque no hay más gente. Pues cabrón. Pero si nos seguimos por ahí, el culo va a ganar. El boricuá le encanta el culo. Pero es que no estamos hablando de culo, estamos hablando de las tetas de ella. No, o teta, culo. Mira, ¿qué más tuviste, Gaby? No, no vi más nada. Tú estás... Hay que sacarnos de aquí. Sácalo. Hay que sacarnos de aquí. Sí, sí, me mantienen aquí. Disney se cansó de estar pagando por tener a Hulu aparte y decidió que poquito a poco te lo va a meter por la marquesina dentro de las de Disney+. Ajá. Anunciaron la semana pasada que ya está disponible un hub de Hulu dentro de Disney si estás pagando. Adiós, así se ve eso. Si estás pagando los dos. Los dos. Ves que tienes Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu. Veo. So, te está como que evitando el como que ir para adelante y para atrás y los anuncios. Bueno, si los ambos tienes anuncios o no, depende de cómo tú pagues. So, está cool y no tan cool. Porque entonces ahora todo tu Hulu está invadido por Disney. Y a veces yo solo quiero estar dentro de Hulu. No quiero estar en... Ay, a mí en verdad. En los dos. En mi caso, yo cuando vi la noticia, yo digo, ah, pues bien, una aplicación menos. Y la Hulu menos. Por eso, a mí como que el interface de Hulu no me encanta. El de Disney me gusta más. ¿De verdad? Sí. Sí. Ah, pues ahí están. ¿Están usando ustedes dos? Sí. No los tengo todavía, ninguno de los dos. Como que se ven más... Me quité, por eso me quité esto. Porque no los están usando. Más friendly en la vista. En verano hay que volver a la Hulu porque viene... Yo quiero... Yo voy a volver para ver este The Bear. Que viene en verano ahora. Y voy a esperar a que se acabe X-Men para después volver a verlo. To me. My X-Men. Ah. Así va a ser ahora la cuestión, ¿no? Sí, así se va a ser. Ya no tienes que abrir Hulu. En Disney está Hulu. Pero ok. Pero eso es... Ah, pero tú... Si compras el package... Si lo tienes el package. Porque yo tengo la cuestión de que yo tenía Disney antes, tú los tengo separados. Y no me deja casarlo, no me deja. No. Tienes que entonces cancelar uno de los dos y ponerlo en el libro. En mi caso yo lo tengo... Porque entonces se me jode todo lo que yo había visto. Y me empieza a recomendar la misma mierda que ya yo vi. Bueno, en mi caso... Entonces ya no... Mandalorian me empieza a recomendar la primera. Me pasó. Me pasó. ¿Qué te iba a decir serio? En mi caso yo lo tengo separado. Ajá. Y me deja verlo en Disney Plus. Cabrón, me vamos a tener que mudar para tu casa. Porque todos los traños salen de tu casa. Esto no te va a perdonar una hoy, cabrón. Nos puso a protaculoteta. ¿Qué es eso? Sí, mano. Que ahí está el salón. Aquí te voy a estar bien moralista esta gente. Semana Santa. Y eso, yo no estoy pagando por... Hoy es miércoles, todavía no llegamos a ese mambo. Eso, no, no estoy pagando por el directo con Hulu. Yo estoy pagando por el Spotify, que tiene un bondo con Hulu. Este tiene las cosas más raras del mundo. ¿Cómo carajo? ¿Tú Hulu está conectado con Disney? Porque yo tenía un bondo delante de estudiante. Ay, serio, vamos a zumbichar. Cabrón. En serio, vamos... Este streaming de serio lo complica bien cada... Es de otros países. Esperen, hablando... Qué atrevida es la juventud. Le vamos a hacer un favor a ustedes. Si están bien ponpiados con la serie X-Men, vamos a recomendarles tres cómics de los dos mil para acá. Que deberías leer. Si estás bien ponpiado para que los busques. Si quieres hacer el intro y los cómics, o como tú quieras, tú eres el de los streaming aquí. Tú eres el que manda, tú eres el que manda. Tú eres el de los streaming aquí, como tú, D.C. Tiene por ahí, vamos por ahí. Leyendo paquines. Oiga, esto no es un review. No son reviews, son como en un website que te dice... ¿Te das cuenta de esos? Ah, no, los paquines, esos de Gaby. No, mire, yo... Ay, yo leyendo paquines. Así somos... Llega como tres años. Nosotros no hacemos caso a los intros. Yo me emocioné el otro día por el de música. Exacto, estos cabrón, estos intros llevan la vida. Que son bien rápidos. Y los otros días, el live dijo, adiós, eso tiene como un texto ahí digital. Que así, cabrón, desde el día uno. Y ahora, ¿qué? Ah, leyendo paquines. Así estamos aquí. Y fue porque ahorita te mencionó la palabra paquines. Sí. Y te llevó al... Mira, Oga, viste la serie y no has leído cómics. New X-Men es la razón por qué los X-Men ya no son como en X-Men 97. A principios de siglo, a principios de los 2000, Marvel estaba en quiebra y necesitaban como que fortalecer la compañía. Y trajeron a Grant Morrison como escritor y a Frank Whiteley como dibujante. Esto es un all-star team en New X-Men. Y ellos explotaron todo lo que estaba antes y arrancaron con unas historias nuevas, nuevos trajes. Introducen nuevos personajes a los X-Men. Matan a más netos. Destruyen a la Genosha. Matan 18 millones de mutantes. Y crean este ron de 41 cómics. Hay un Omnibus disponible. Está a mitad de precio ahora mismo en Amazon. Con una historia bestial. ¿Qué sucede? Esto fue tan como controversial para ciertos fans que Marvel, pues vamos otra vez a virar el barco a lo anterior. A lo que le gusta a la gente. So, traen a Josh Whedon, el director de Avengers 1 y Avengers 2 Age of Ultron. Y le dan el libro de X-Men y dice, ok, intenta como que unir New X-Men con lo clásico y seguimos después con lo que tú termines. Y traen Astonishing X-Men. Esto es otra serie que está bien cabrona, bien dura, bien dura. Aquí usted ve que aquí está como la mezcla de negro. Emma Frost sigue en el equipo. Y Wolverine Beast. Y nada. Esto es como trayendo de nuevo... ¿Quién es la que está en la esquina? Kitty Bray. Ah, ya lo que se ve adulta ya. Ya es grande, sí. Ah, ya. El de los 2000 para acá ya es como de la edad de Fernando y yo. Ok. Eso no es la continuación de New X-Men, pero es como que el otro gran libro de X-Men luego de eso. Esos son cuatro o tres paperbacks. Es más corto que New X-Men. El problema con esto es que Josh Whedon se mete en problemas con las cuestiones que le pasó. Y usualmente Disney slash Marvel no reimprime cómics con personas que tuvieron controversias. Ah, ¿verdad? Como que si Josh Whedon... Sí, por ejemplo... Eso no lo sabía, fíjate. Bueno, no puse este libro de X-Men ahí, pero hay un escritor de X-Men que tiene un ron también bastante bueno. No mejor que esto, pero se llama Episcord. Y la semana pasada él tuvo un problema de grooming de menores de edad. Y rompió esa noticia. Ah, coño, pero qué se está... Y ahí yo rápido fui y compré el segundo. Eso no está en el problema, eso es como... No, de ese tipo de problemas. Ah, ok. Ajá. ¿Y qué te hiciste? ¿Compraste un cómic de menores? El segundo, porque no los vuelven a reimprimir. So, su vez de... Espérate, antes que este lo meta en precio. Suben de... Antes de que explote el precio. Estaba de 30 a 10 pesos usado y lo... Lo compraste. El tercero. Él hizo un ron completo de tres volúmenes de X-Men... Se me olvidó el nombre, que es como un resumen de los X-Men, de la historia completa de los X-Men. Está bastante cool, pero no es mejor que esto. Entonces, si tú quieres que te vuele la cabeza en lo que Marvel una vez intentó hacer, no lo logró porque no se le dio, pero es Avengers vs. X-Men. Este es otra historia. Estos son como 12 o 15 volúmenes. Este es el más corto de los tres que traje. Es en orden esto, si los vas a leer como es. Y aquí es que los Avengers y los X-Men pelean porque Phoenix va a volver y los Avengers quieren destruirlo, los X-Men quieren defender a Phoenix. Entonces, se forma esta pelea entre los dos bandos y es un cómic que te puedes disfrutar porque es los X-Men y los Avengers peleando. En la portada puedes notar que esta es la época que Wolverine era un Avenger. Si lo ves, y Bestia también. Si ves, él está en un lado del equipo y qué sé yo. Con el Hulk rojo. Sí. Este es Ron contra los anteriores. A mí me gustan mucho los X-Men. Ese Hulk, cabrón, exacto. Excelente observación. Este, a mí me encantan los X-Men también. Este Ron tiene varios escritorios y varios dibujos. Entre los primeros dos, tiene dos mega escritores. Pero este, guionistas, le dicen. Guionistas. Ajá. So, Avengers vs X-Men es una buena historia. Hay mucho más. Ajá. Y entre medio de cada de estos tres Ron, no de estos tres libros, hay muchísimo también. Pero estos son como los más accesibles y los más como que, cabrón, esto lo escribió una persona famosa y exitosa y todas esas cuestiones. So, ahí tienes tres libros o tres Ron de X-Men recomendadísimos. Se encuentran en venta y se encuentran en el internet. O sea, si los vas a buscar, los puedes encontrar. ¿Te nunca han visto? Los puedes leer. No sé si han visto un blooper de cuando estaban haciendo X-Men que es una toma entre Spider-Man. Ah, sí. ¿Lo has visto? Está chévere. X-Men, la del 2000. La del 2000, la del 2000, que de momento aparece por atrás de Spider-Man. En New X-Men se tiene que parecer a la película de los 2000, por eso es que es el traje negro y la de... Ah, porque el flow es de esa... Sí, todo. Mira, esto es all around. Está ese rediseño, está como que in between y ya aquí en Avengers vs X-Men es X-Men normal, como siempre han estado. Ok. ¿A ti te gustan más los Avengers o los X-Men? Los X-Men. A mí me gustan más los X-Men. Claro, los Avengers no eran hasta que llegaron las películas. Sí, eso es verdad. A nadie le importaba un carajo. Nada. Y ahí Spider-Man es un Avengers, pero fuera de ahí ninguno, ninguno, cabrón, ninguno. Wolverine era más famoso que todos los Avengers. Sí. Y lo decidí engavetar porque Fox tenía... Ay, cabrones, vi... Los derechos. X-Men 97. Mira, ahí están todas las personas. Es verdad, lo que ustedes hablaron que habían visto, yo no las había visto todavía. Mira, ahí está Iceman, Magneto. Ven, ahí está Namor. Namor está en los X-Men. Si lo ves ahí al lado, es encima de Magneto. Storm, Arkhangels está arriba. Colosso está como medio perdido. Colosso se iba a casar con Kitty Pryde. Y en la boda, yo creo que ella lo dejó plantado. Es lo último notable, así que pasó con él. Anyone with you. Y ahí, por eso, la boda estaba ya planificada, estaba todo cuadrado. Y ahí Gambito le pide la mano a Storm, a Rogue, y se casan ese mismo día. Como que, mira, aquí está todo ya. Y Colosso y este le dicen, o sea, como que con todos los recursos usen y se casan ellos dos. Y hacen Mr. y Mrs. X. En X-Men 97, Magneto y Rogue van a tener la relación. Pero eso sí pasa en los cómics, eso no es de la serie. Pero después con los años, ella tiene una relación con Gambito y están casados. Actualmente están casados. Los pueden separar, los cómics. A mí me gusta, yo estaba loco porque me molesta un poco que los X-Men estén llegando ahora con esta cuestión de el sofocamiento este que hay con los superhéroes. Porque, hermano, los X-Men son cool. Son mucho mejor. Yo pienso que pueden revivir el hype porque son los X-Men. Ojalá, bro, ojalá. Porque Marvel, yo creo que lo mejor que puede pasar ahora es que Marvel coja a los X-Men y los lleven a lo que es. Porque, vamos, yo vi aquellas películas, pero aquello no es Marvel. O sea, aquello no era lo que es. O sea, aquello tenía el mismo gusto que el primer Deadpool que vimos. O sea, que era como que, what the fuck? Aquel de Wolverine que... ¿Tienen break ahora de hacer algo tan increíble? Claro, es que, número uno, son los personajes que más pegan con la sociedad actual. ¿Por qué? Porque los mutantes siempre lo han trabajado con la cuestión del racismo, de que son diferentes, que son... Los derechos civiles. Los derechos civiles, que hoy en día todo es eso. Y a mí me gustaría mucho que pegaran como es y espero que lo hagan bien. No creo que yo llegue a ver uno de los grupos que a mí más me gusta, que es Alpha Flight. No creo que eso llegue, porque ya es como muy rebuscado, ¿verdad? Eso es Canadá. Eso es Canadá. Y más todavía de canadiense. No creo que eso suceda. Pero me encantaría que ese universo le dieran más cariño para mí. Si yo soy de Marvel y lo que está pasando con DC ahora con James Gunn, mi manera de tirar para atrás a DC es trabajar al X-Men porque no es lo mismo. Ahora mismo los Avengers es como ver Superman, es ese flow. Pero si tú te vas con los X-Men, cabrón, estás disparando para el otro lado totalmente con lo que disiba, que son los Superman y los Batman. O sea, yo espero verlo. ¿Tienes? Y Fantasy IV también, como que esos dos grupos, X-Men y Fantasy IV, que la peguen. Necesita que algún día los traten bien en el cine, cabrón. Yo imagino que con Marvel la formula va a ser... Espero, porque mira qué coño es la suerte, cabrón. ¿Marvel con los grandes no la ha cagado? No. By the way, siguen siendo buenas cosas. Lo que pasa es que X-Men es como que cabrón es aquí. X-Men es... Lo que pasa es que X-Men son muchos. Y hay muchos revolú y con los futuros y pasados y la mierda. Son unos jegueros. Es riquísimo. Está tan cabrón. Pero a mí me encanta. A mí me encanta y pues esperemos que suceda. Vamos. Muchos de los X-Men son de los libros más vendidos, tú sabes. El libro más vendido es X-Men número uno del 92. Por allá, 91. Ocho millones de copias. Les dije que vi la animación. So far, vi los primeros dos episodios. Me gustaron. Hoy salió el tercero. Me gustaron. Por la noche lo voy a ver. Yo tengo una fiesta en mi casa. Hoy yo soy por Taratín. Oye, porque mañana el trabajo. El final de Jim Bonkey voy a ver X-Men y voy a ver Shogun. Porque mira, si en alguna serie a mí me ha hecho sentarme en el asiento y descontrolarme. El cuarto episodio. ¿Tú estás al día en esa serie? El terremoto. Eh, no, me falta el de la semana pasada. Hay un terremoto, cabrón. Ah, eso hay un terremoto de verdad. Random. Ellos están actuando. ¿Es esto? No, es parte de la serie, pero... No, no, no. Pero que yo vi algo, esta mañana vi algo de algún terremoto de Shogun. Y pensé que era como un figure of speech. Ah, ok. No, y la escena sigue. Como... Ellos están en una situación y la situación se convierte en el terremoto. Y se ven las montañas, deslices de montaña y todo. Y tienen que ser... Está chévere. Está serie, serie. Cabrón, este es el cuarto episodio. ¿Qué es esto? El dueño de Disney dijo, mete a Ulu en Disney Plus porque están gastando mucho chavo. ¿Viste el episodio nuevo de X-Men? No, el de hoy no. Es que ya no tengo Disney y B.K. George. Ah, te quedaste... Yo vi los primeros dos. Pero eso sí, vamos. Pero la serie de X-Men es la serie de X-Men. ¿Dónde es el tipo que come en restaurantes caros? Tú me vas a pagar tres de los X-Men. Es que como no los estoy viendo, por eso los quité. No es el espacio para eso. Los quité. No, no, no los quité por necesidad. La gente disfruta saber estas interiores. No los quité por necesidad, los quité porque me molesta que me llegue la alerta de que me lo están cobrando. Y yo es como que ya... Yo no lo vi el pasado mes. Hiciste lo correcto. Sí, yo estoy viendo HBO, estoy viendo Amazon y no estoy viendo Netflix tampoco. Me estoy metiendo más en YouTube. Mira. Veo, cabrón, en YouTube está lleno de documentales y jodiendas y revolucionas. Los X-Men están bien pegados. Yo yo creo que lo que veo son cosas de aquí. Y en ese este bochinche. También veo todo lo de aquí. Estoy viendo demasiadas cosas de aquí. Este bochinche. Es gratis. En los 2000 también. Yo pago YouTube también. Marvel dijo, no le vamos a pagar más regalías a Rob Liefeld porque es un cabrón. ¿Qué lo es? Bueno, eso siempre se sabe. Pogieron el libro de Cable y Deadpool y X-Force y le cambiaron los nombres a los libros y ya no por ley no están obligados a la regalía porque no son los libros que él creó y los publicaron bajo otro nombre. Bill Gemma, que está al lado. Creo que ese es Bill Gemma. Si fallo en el nombre, pues que se joda. El señor que está acá es Tom Rippor. Él era el editor y jefe de Avengers por un fracatán de años y los llevó a ganar mucho dinero. Y ahora Disney hace como el año pasado decidió, lo sacaron de X-Men desde más de 15, 30, 20 años. Y va desde verano, él es el jefe en X-Men. Porque Disney, Marvel va con todo. Y su mejor editor, y él en una conferencia de prensa, en un comic-con, él dijo, Hacho, sí, aquellos años le cambiaron los nombres. Yo no fui. Le cambiaron los nombres a los libros para no pagarle regalías a Rob. Ah, lo tiró al medio. Los tiró al medio. Él acaba de entrar a eso. ¿Qué carajo? No fue él. Ajá. Le cambiaron el nombre del libro de Deadpool. No, perdón, perdón, perdón. El de Cable a Soldado X. Ok. El de Deadpool, Agente X, y el otro se llamaba... Yo no sé qué carajo yo escribí aquí. Ay, cabrón. Yo pensando que está struggling porque está traduciendo el artículo en su mano. No, aquí Cable se convirtió en Soldado X. X-Force se convirtió en... Está bien escrito, cabrón, en verdad. En X-Static. Y Deadpool se convirtió en Agente X. Si tú vas a una tienda y tú ves esos nombres, tú no sabes... ¿Qué está pasando? No. Y adivinen qué pasó. ¿Pensas que es algo random? Hubieron que cancelar las tres series, cabrón. Se dejó de vender eso, se... Porque nadie los reconoce. Cabrón, pero es que eso es una... A mí no me gusta Rob Leifel, pero eso es una mamavichería. Eso te iba a decir ahora. Es una mamavichería. Vamos, si nos vamos por la línea de cuánto... Que son unos mamavichos, cabrón. Esta industria, eso está lleno. Todas, todas las industrias. Todas las industrias, eso está lleno. Por no dar la regalía. Que los creó. Que es una huelevichería. Cuando tú sabes que esta gente nunca fueron súper bien pagadas. Págales, cabrón. Es como que... Cabrón. ¿Sabes? Este tipo, sea un huelevicho o no, cuando estaba en tu empresa, creó una industria cabrona. Y la... Cabrón, es factor. Estarica, cabrón. Esto, cabrón. Es factor de los Black Ops de X-Men. Ok. Cabrón, ese tipo lo partió cuando le metió a eso. Fue tanto así el encojonamiento que termina pasándolo de Image. ¿Sabes? Este... Por eso fue que... Por eso. Porque es que Marvel, la típica mierda... ¿Por qué la gente se está yendo a peli a la hora en Hollywood? Por la misma cabronería de los... De los derechos y la regla. Porque, cabrón, porque esta gente hace dinero, pero no quieren tirarlo para adelante. Streaming no está pagando. Exacto. ¿Qué cuesta? Cabrón. Es que yo... ¿Qué le cuesta? Yo siempre... Si tú haces mucho dinero, ¿verdad? Y tú a la gente que está trabajando contigo, tú no le subes los fucking sueldos, las regalías o lo que sea. Cabrón, ¿cómo tú quieres que esa gente sea la IA? Que te trabajen y sigan trabajando. O sea, de momento tú estás haciendo 30 mil pesos. Ok, tú no le vas a pagar 10 mil pesos a todo el mundo. Pero si las personas estaban ganándose... Pero es de acuerdo a... Coño, pues claro. Esos son millones. Exacto. Estoy poniéndolo para que se entienda un poco más. Pero ¿por qué, cabrón? Porque tú estás ganando miles y miles de dólares. No es que te estás ganando unos centavitos. Es como, diablo, de estos mil pesos te van a pagar 400 a este. Yo lo puedo entender. Pero de millones de dólares, cabrón. Pero Rod Leifel es como medio cabrón también. Es que volvemos. Debe haber hate ahí. Es cabrón porque el tipo muchas veces también apeleo por lo suyo. Pero no es justo. Es como McFarlane. Sí, 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 sí. Es que es como que no, cabrón. Este negocio deja dinero. Ah, me voy para el carajo. Se van y parten fuera de Marvel, cabrón. McFarlane hoy en día es el tipo más topa haciendo muñecos. Cuando decían que es un mercado muerto. Pero claro que es un mercado muerto. Y son carísimos esos muñecos. Pero esos muñecos, hijos de puta. Y se venden todo. Cabrón, yo soy de los que abro los muñecos y estoy un rato viendo los fucking detalles que tienen todos los muñecos y el muñeco se mueve, cabrón. Él le pone que se mueve el torso. Dos torsos. O sea, arriba y abajo. Sí, exacto. No es como antes que era. Ah, que era. Sí, eso, cabrón. Ah, entonces tú me dices a mí que tiene que ser tan. Ay, porque Rod Leifel es un velebicho. Cabrón, pero si el velebicho ha sido un montón de gente. Yo pienso que es un velebicho y pienso que está mal esto. Pues claro que sí. Cabrón, a gente es AJNX. Es una mierda. Pero qué bueno que les pase también para que vean. Aprendieron, aprendieron. De que tú creas un fucking branding y no importa que esté ahí adentro. Si tú le quitas el McDonald's o Burger King, aunque sea el mismo fucking hamburger, no te lo van a comprar. No. Ya está. Es branding y mierda. Bueno, excelente observación. Oye, hablando de hamburgers, fui a un sitio de hamburgers bien cabrón. Se llama Mamba Shack en Trujillo Alto. Mamba Shack. Mamba Shack. Como Mamba. Pero Mamba de baloncesto. Ajá, ajá. ¿Y el flow es? No, el flow es Five Guys. Pero se llama Mamba Shack. El de otra papa. Come con Juan hizo un videíto de ello una vez. Una repana. Sí. ¿Y Reguere Papa? Las papas están cabrón. No, pero no son tantas. No, es que nadie va a llegar a ese nivel. Hay que ir a esa norma. Pero te las cobras. Ah, sí. Te las cobras. Pide unas papitas chiquitas ahí y en cualquier otro sitio del mundo. Esos son papas grandes. Sí, sí. Pero esta gente. Cuando vayamos ayer, vamos a ir. Claro, cabrón. Claro. Sí. Yo no voy a, yo no voy a. A Estados Unidos. Oye, que cuando fui a Atlanta. ¿Se acuerdan que dije que yo iba al mes que viene? Ya no va. No, ya te he dicho que pasó. Este, ya la última vez que fui a Atlanta no me comí. Y este hecho fue ahí. Ay, papi. Pero en Atlanta hay. Sí, sí. Y en Belize's Hamburger de Fabricio está cabrón. Pero mamba, en tu millón. Y no cae ni pesado. No, no. En Atlanta. El único hamburgues que mi esposa se come y no es como que. Ah, vale. Porque vale como. Ah, es carísimo. Son carísimos. Claro, pues sí. Como 14. Cabrón, si ellos te echan papa. No, tú no. Tú tienes que mover papas para encontrar el hamburgues en la bolsa. Maní. Todo el que quiera. Cogerla antes de comer. Sí. Ah, yo no. Eso a mí no me pasó en New York. Te dan como un platito. Como un platito de esos. El cofe ese de cartón. Es palma para que eches el maní. Pero lo tienes que coger tú. Ah, no sabía. Cuando estás en la fila. Bueno, a veces está en la fila. A veces está como decoración con unos barriles. Y te dicen dónde son las papas. Porque yo las papas te dicen. Pero el Five Guys que yo fui. Están cerrando cuando yo entré. Eso. Es como que me atendieron a mí. Yo me fui por carajo. A mí me gusta mucho. Yo Five Guys. De hecho, qué bueno que dice eso. La primera vez que lo comí fue en Chicago. Hoy vi una foto que Pedro Pascal. En un viaje del crew completo de The Walking Dead. Les pagó Five Guys a todos en el avión. De The Walking Dead. La serie que se copió de The Walking Dead. The Last of Us. No se copió de The Walking Dead. ¿Cuál está primero? Pero es que The Last of Us es el juego. Exacto. Sí, pero el flow. Bueno, The Walking Dead fue primero. Es verdad. Entonces, cabrón. ¿Cuánto gastó? Pero no se inventaron los zombies. Exacto. No, chicos. Pero no se copiaron de The Walking Dead. Sí, pero The Walking Dead, nada. Porque sea primero no quiere decir que se copiaron. No, es lo mismo. Sí, pero... Ay, a ser carajo. Bendito salió. Porque a usted le gusta The Walking Dead con cómics. Sony pidió... Con cómic, el cómic. Sony pidió que hicieran algo con lo que estaba de moda en la época de PlayStation 3. Y salió The Walking... The Last of Us. The Last of Us. ¿Para qué fue? Está bien. Él tiene los chavos, la digo yo. Pascal tiene los chavos para pagar... Un avión entero, cabrón. Qué rico. Ahí nos quedamos quebrados. Ah, no, eso es una cantidad de dinero absurda. Sí, ahí... Son tres personas por row y son dos, ¿verdad? Eso es 60 cada... Estos aviones no dan comida, vamos a comer huevo. Vea acá, si te dicen eso... Esto está bueno. Bueno, si tú te montas en ese avión y dices, mira, hay Five Guys para todo el mundo, escoge que tú quieres, ¿tú pedirías lo que tú comerías normalmente o tú pedirías el doble de lo que tú pides normalmente? Esto lo están pagando, es un lugar carísimo. Si yo me como, si yo me compro un doble más de lo que ya yo me como, es cuatro carnes. Pero yo diría, en vez de comprar un hamburger, comprar dos hamburgers. Bueno, sí. ¿Qué cabrón eres? Me lo llevo y lo cabrón. Tu compañero de trabajo, mira, mira Gaby, cogió dos, qué cabrón es. Yo le voy a preguntar, ¿tú lo pagaste? Las papitas grandes. ¿Tú lo pagaste? No, pero Pedro Pascal es tu pana. No, pero no importa, tiene los chavos. Yo pido dos, yo creo que yo pido dos de carne. A mí no me molestaría, de verdad, de verdad, si yo tuviera el billete y nos fuéramos por ahí, cabrón, yo no tendría problemas en esas mierdas. Pero Pascal tampoco, pero tú, tú. Pues por eso yo estoy diciendo, Pascal es mi pana. Que cabrón, tú tienes chavos con cojones y te lo voy a decir. Pedí dos, cabrón, tú tienes chavos para pagar esto y pagar más. Pedí a Megui dos papas, cabrón, y no me los voy a comer. Exacto, exacto. De gula, cabrón, me los compré de gula y qué pasa. Me los voy a comer en el hotel. Bueno, yo haría eso. El vuelo es de cinco horas, la primera hora me como este hamburgues, voy a esperar, voy a reposar y después me como el otro. Es como chifilé, me hacen con chifilé, compro 60, cabrón. Ahí compra 120. Qué asco, cabrón. Bueno, 30 y te haga que bruto. Cabrón, sí. 30, cabrón. Cabrón, 60. Pero si que, tú calientas eso. Yo vi una vez un cabrón que se comió. ¿Tú te acuerdas que McDonald's hizo una caja de 50 nobles? Yo vi un pana que se bajó los 50. Es que no sé, eso no está bien. Y yo lo estaba mirando y no, el tipo no es ni gorro ni nada. Es que el tipo estaba a muerte de hambre. Y el tipo se bajó esos 50 y yo lo miraba y decía, esto es como el opuesto a pornografía. Se puede hacer daño. Es que mucho, cabrón. Es que son grandes. Yo me comí una vez 20. Los nuggets de McDonald's son más grandes. Sí. No mejores. No, pero son más grandes. Y vinieron primero que los de Chick-fil-A, esos de Chick-fil-A se copió a McDonald's. Bueno, basado en tu logística de los ofos y los zombies. Sí, sí. Te acaban de matar con tu filosofía. Ah, cabrón. No, no, esto es un Golden Man Nugget. Y esto es un Nugget. Sí, cierto. Y quieren inventar el sandwich de pollo, entonces. Chick-fil-A dice que fue ello. Yo, puñeta, en los 19 siglos anteriores nadie hizo el sandwich. Nadie comió pollo. Pero si McDonald's tenía un chicken sandwich hace tiempo. Y Kentucky siempre tenía un chicken sandwich. Kentucky y Popeye. Eso es mío. Y el Pancho. Eso es mío. Y va a ser una negra de New Orleans. ¡Cabrón, le fui yo! Ajá. Porque esas cabrón. ¡Añe, ma, ma, ma! Sí, esas cabrón. Yo sé que en New Orleans esas cabrón saben freír pollo, cabrón. Algo saben hacerle freír pollo. ¿Pero por qué? No sé. Esa es su cultura. Acuérdate. Eran esclavas. Es tipo cabrón. Estoy haciendo... Joe Rogan. Joe Rogan demasiado. Ahorita hiciste una encuesta que incomodaste a esto. Yo me quedo callado. Joe Rogan. Tiene 14 millones y medio de suscriptores o escucha al mes. Según los nuevos datos de... Spotify. De Spotify. Todos los podcasts top del mundo son americanos. Eso es el primer datazo. De la cuestión esta, Joe Rogan está descontrolado. Eso es gigantesco. Yo no sabía que era tan grande. Yo no sé. A veces yo pienso que está un poder sobrevaluado. Y el segundo lugar, este es el dato, tiene 5 millones nada más. Él tiene 3 veces más que su persona más cerca. Cabrón, esto es un podcast. Un podcast, hijueputa. Más que el cine, más que... Y los episodios son bien largos también. Es una novela de episodios, cabrón. Si la gente aquí piensa que siempre el lunes es largo. ¿Y qué mamones son los que piensan que siempre el lunes es largo y después escuchan este pendejo? Claro, nada más que uno dice... No, pero son los que escuchan este pendejo, que dicen que siempre el lunes es largo. Yo nunca he escuchado un show de ellos. Yo tampoco. Yo he visto clips dependiendo de la persona. Bueno, y ahora en Spotify es una pendeja porque tiene que tener la aplicación. Pero él lo quitaron después. Ya esa mierda va a parar con él. De que ya no va a ser exclusivo de Spotify. Algo de Spotify le pertenece a Spotify, pero no va a ser exclusivo de Spotify. Es una estupidez. La podcast es una estupidez. Lo aguanto. Sí. Es una estupidez, pero de verdad, de verdad. 14 millones, cabrón. Eso está puñetero. Este país tiene tres. Está cabrón. Está cabrón. Eso está cabrón. Y lo que dice Fernan, son largos con cojones. Y entonces son así, lo que acabo de hacer. Hay baches, cabrones, tiernos. Y no son buenos, hermano. Yo escuché... No todos son dos. No lo escuché completo, pero fue una vez que en la pandemia, él estaba con Bill Burr. Bill Burr, el comediante, era el invitado. Y él se puso a debatir con él lo de las mascarillas y del Revolu. Achi, Bill Burr se lo bailó. Tan cabrón le dijo, cabrón, no empieces a hacer esta estupidez. Y él, ¿qué estupidez? No, las mascarillas no hay que ponérselas. Y él decía, ajá, tú fuiste el doctor. El comediante empezó a entrevistarlo. Él comentó, tú el doctor, ¿a qué escuela de medicina tú fuiste? Y lo empezó a joder, pero con chistes, que el tipo se empezaba a reír, Joe Rogan. Y era como que lo partió en eso, de que tú no sabes un carajo de medicina. El que sabe de medicina te dice, ponte la mascarilla, yo me voy a poner la mascarilla. Claro. Y lo acholizó mierda. Aquí la vamos al postcastero, una persona que tiene un pH... A él la corrigen ahí, la gente lo corrige. Y Aaron Rodgers le dio COVID una vez y se hizo un tratamiento porque Joe Rogan se lo dijo. Y se lo empezaron a hacer como que, ah, sos tu doctor, es Joe Rogan, canto estúpido. Cabrón, yo no sé si aquí la gente lo ha escuchado, lo ha visto. Un montón de gente aquí lo consume. Pero, brother, no todos son top, cabrón. Aquí la gente a veces se queja, este episodio que me doy mierda, cabrón. Mamate un mes de Joe Rogan. Te cansas, ¿verdad? Ay, cabrón. Porque entonces es como que este país. No, porque tú sabes, este... Así es eso, ¿verdad? Tú sabes, pues... Ajá. Y él siempre está diciendo como que al Gabi de él, mira, búscate ese clip, búscate ese clip. Ah, sí me hicieron. Silencio. Es fan de Joe Rogan. Sí, me imagino. Bueno, pero eso es una... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace ese podcast? ¿Cómo se llama ese cabrón? Yo no sé, el que... El Great Value. Joe Rogan, Great Value, este... Beto, Beto Poscas. Beto Poscas. Cuidado con los Great Value porque hay pendejos por ahí que dicen que yo soy maceta, Great Value. Ay, que se mame un bicho. Lo que pasa es que este Beto, Beto, tiene la arrogancia de Joe Rogan, es largo con cojones los episodios y no tiene... Tiene baches con cojones. Una mierda. Pepe Pepe lo nominó en de los mejores del año. Pepe Pepe con esa... Y los premios Influencer también, ¿verdad? Ah, sí. En el Patreon pasado, Gaby mandó candela, chis pijama. Sí. A los premios Influencer. Ah, yo lo puse aquí ahorita porque Celis y yo no nos acordábamos. Como le puse ese llama, ¿qué? Ah, sí. Pues le dimos play como que, carajo esto. Y ahí empezó Gaby, a los que vieron este oe, a puñetas, Gaby está encojonado. Es que es cómelo a dar ñauca. Es culpa el comer. Están diciendo que estoy haciendo mucho más aledo. Estoy desacatado como licha. Ahí terminas hecho un Joe Rogan de la vida. Ay, no, yo no podría hacer un episodio de tres horas ahí hablando mierda. Oye, ¿cómo? ¿Tú ves Joe Rogan? ¿Y es todos los días? A veces. Exacto, a veces. Yo no sé si eso es todos los días. No, no, no. Entiendo que es semana. No hay forma que eso sea todos los días. Se muere el cabrón de un infarto con todas las esteroides que él se mete. Cabrón hablando mierda ahí. Cabrón, de verdad, de verdad, ese cabrón tuvo suerte. Hay pocas cosas. Él es comediante. Él la pegó en el momento que tenía que pegarla. Sí, esto es, no voy a decirlo. Sí. En pandemia. Hay gente que lo hacía en pandemia y le fue cabrón. Exacto, y bien por él. Pero a veces hablan como que, diablo, qué cosa cabrona. No va más nada, Sergio. Estamos acabando. No es tan top como la gente lo quiere hacer. No sé. El tipo no es la hostia grabando podcast, ¿no? Los invitados sí. Porque mira. No, que pueda conseguir los invitados. La estrella, la de... Call Me Daddy, este... ¿Sabes cuál es ese podcast? El podcast se la... Ajá. Las dos chamacas que se separaron. Call Me Daddy no es. Call Her Daddy. Call Her Daddy. Pues eso está en la lista de los primeros diez de... Sí. Hace millones de... Que antes estaban en Barstool. Ajá. Ella se fue para Spotify, ¿verdad? Ajá. Pues cabrón, ese podcast es un podcast entretenido. Porque es... Pam, 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 pam. No está a miles de Joe Rogan. Es como que... Ay, nosotros somos... Joe Rogan... Molusco va a flow Joe Rogan ya mismo. Es como que somos tan grandes que la gente nos va a ver como sea. Ay, mami, tú es un bicho. Vámonos. Esto es Habla Lampo. Habla Lampo. Habla Lampo.